Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.